¡Eso! ¡Ahí quieta! Luna, venga. ¿A dónde vas tú? Hola, siéntate, siéntate. ¿Unos animales? ¿Cómo unos animales? Dos perritos que tengo. Siéntate. No, pues. Siéntate. Quieto. Quieto. Para este tiempo llevo ya cuatro semanas trabajando con Betty y con Camilo. Yo lo hacía en un inicio con Correa. Eso. Pero el estar aplicando la rutina diariamente, siendo constante, siendo paciente, llega un momento que se les graba y ya no hay necesidad o preocupación de que se vayan a bajar la banqueta o que se me echen a correr, porque en un inicio pues yo lo fui manejando con la correa. Y es lo que yo comento siempre, hay que tener paciencia, hay que hacerlo siempre siendo constantes. Vamos a tener excelentes resultados. Vamos a realizar unos ejercicios de llamado. Quién sabe a dónde se metió este Camilo. Hasta atrás de... ¡Camilo! ¡Ven acá! ¡Ándale! ¡Eso, Camilo! Muy bien, lo voy animando. Digo que muy bien. Eso. Que se siente. Y lo premio. Eso, Galán. Muy bien. Vámonos. El ejercicio de llamado tiene que ser cuando el perro esté distraído, no que nos esté viendo. Porque saben que van a obtener un premio. Hay que ocupar siempre los tres reforzantes. El primero que es hablarles bien. Muy bien, eso es, felicidades. La otra, acariciarlos mucho. Y el otro reforzante es que les demos un premio. Si nosotros ocupamos los tres reforzantes, el llamado es muy efectivo. Porque en su mente, pues ya crearon esa imagen mental en la que dice, ¿no? Pues si me hablan, ¿qué voy a obtener? Ah, me van a hablar bonito. Me lo van a premiar y me van a acariciar. Entonces, sí, sí voy. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer el ejemplo acá con... Pues el que está más alejado y está distraído, que es este. Camilo. ¡Camilo! ¿Ven? ¿Ven, Camilo? Eso, Galán. Muy bien. Muy bien. Eso, mi niño. Eso. Felicidades, campeón. ¡Vámonos! Hay que estar corriendo. ¡Betty! ¿Ven? Eso, mi niña. Eso, guapa. Eso. Muy bien. Eso, veis, campeona. Vámonos. Cuando estén más distraídos y que estén más alejados, también estarles hablando, pero siempre recordar que los debemos premiar. Aquí sí es donde yo recomendaría que les diéramos afecto, que los acariciáramos. Porque muchas veces los acariciamos cuando el perro se nos acerca o porque lo vemos bonito y la verdad así no conviene. En el caso del llamado, yo recomiendo que los hagan siempre en un lugar donde no haya otro distractor, que no haya otros perros. Para que al inicio surja mayor efecto con ustedes. Como yo he estado trabajando con ellos diario, bueno, pues es más efectivo conmigo. Pero si lo hacen de ustedes de esa manera, les va a funcionar muy bien. Por ejemplo, ahí está Camilo y ahí está Betty. Ven, Camilo. ¿Me ven? Eso. Eso. Ya saben que si vienen les voy a dar un premio. Ok, muy bien. Otro factor importante en cuanto al paseo, debemos estar caminando nosotros para irles mostrando dónde son los lugares que tenemos que ir. Porque si no, ellos van a empezar a tomar su camino y la idea es que ellos comprendan que nosotros somos los guías. Llega un momento en que ya tenemos que eliminar los premios. Ya no es necesario. El problema es que si les seguimos dando, se acostumbran. Y luego es difícil quitárselos. ¿Es perrita? Sí, es perrita. Ninguno hace algo. Nada más que estés. Estés bien. Ya. Ya. Te falta socializar un poquito más, ¿verdad? Sí. Bien, Betty. Vámonos. Betty quiere ir con los perros. Y de hecho, pues la hablé no porque estuviera mal o le llamaba la atención, sino porque a lo mejor el dueño del otro perro se iba a molestar porque Betty estaba muy insistente con el otro perro, pero más sin embargo yo creo que lo ideal hubiera sido dejarla y yo le hubiera dejado y no le hubiera dicho nada si hubiera sido un perro de la calle. Otro factor importante para tomar en cuenta es el factor sorpresa. Por ejemplo, cuando se comete el error que el perro se nos echa a correr y nosotros queremos ir tras él, lejos de que regrese, piensa que estamos jugando y menos va a venir con nosotros. Entonces, hay que dejarlo, que vaya. De cualquier forma ya tiene él un apego con nosotros. Entonces, si yo quiero hablarle, lo ideal sería ocupar el factor sorpresa en el momento en que yo aplauda, le hable, haga mucho movimiento, mucha acción para que el perro pueda dirigir su atención hacia mí y de esa forma va a venir conmigo. Yo tengo que ir caminando, no me tengo que esperar a que él venga, sino yo voy a ir caminando alejándome de él y él se va a dar cuenta de eso y va a regresar conmigo. Por último, les voy a agradecer mucho sus comentarios y sus dudas y aquí con gusto yo se las voy a resolver. Ándale. Ándale.